Hola, aquí Rosa de congelador J.Romero Voy a hacer una receta que es bacalao abras, pero la voy a hacer a mi manera con las patatas rosti, que son trocitos de patata con cebolla ya que el bacalao abras lleva cebollita, lleva patatas paja y lleva, lógicamente, bacalao y lleva huevos entonces lo que voy a hacer va a ser en mi super freidora de aire, oil fryer, cecotec voy a precalentar durante 5 minutos a 200 grados y luego voy a poner las patatas rosti, que ahora lo grabaré durante 18 minutos a 200 mientras voy a desmigar el bacalao y lo voy a poner en este aceite y lo voy a ir haciendo en ese poquito aceite y le voy a echar pimienta, porque es un bacalao que está al punto mientras que hago las dos cositas cuando estén hechas las dos cositas, ya luego os lo mostraré porque lo voy a desmigar todo y luego ya batimos los huevos y lo vamos a revolver, así que fijaros que receta más sencilla con nuestro bacalao y nuestras patatas rosti ya he desmigado el bacalao y lo he puesto en la sartén con un poquito de pimienta como va al punto de sal, no hace falta ponerle de momento he programado también por otra parte la air fryer en el tema que pone patatas que va a 200 grados y son 18 minutos y están ahí ¿vale? entonces voy a ir haciendo las dos cosas al mismo tiempo y ahora seguimos ¡ay! no he dicho cantidades medio kilo de bacalao medio kilo de patatas rosti y yo voy a echarle 6 huevos pero vamos, podrías por cada 100 gramos un huevito y ya está, si es que va a ser muy sencillo y va a estar súper rico bueno, pues ya he sacado las patatas rosti de la freidora de aire han estado al final 14 minutos porque ya he visto que se empezaban a poner bastante doradas es decir, en vez de 18 minutos a 200, pues 14 a 200 y también he... ha perdido ya todo el agüita, el bacalao entonces ahora lo que voy a hacer va a ser empezar como a desmigar las patatas las voy a partir en trocitos así para ahora mezclarlo todo con el bacalao ahora sigo después de haber, vamos, machacado las patatitas rosti que se han deshecho completamente las he echado ahí donde el bacalao lo voy a empezar a remover que no lo he removido todavía para que veáis como queda la textura y ya he puesto también los huevitos ahí los 6 huevitos y los voy a batir entonces voy a empezar a remover esto y voy a echar los huevos así que la próxima grabación que haga ya se verá todo el platito junto y ya veréis que rico uy, las patatas rosti están de maravilla le acabo de echar los huevitos batidos y ahora vamos a remover y luego ya un poco depende de como os guste si os gustan los huevitos más jugosita la, el revuelto o el bacalao a brás pero vamos, que esto huele que alimenta ahora ya os enseñaré como queda en el platito pero podéis comprar nuestro bacalao al punto del sal y nuestras patatas rosti que ya veis que en cuestión de media hora escasa podéis hacer una cena súper rápida y saludable ahora seguimos pues aquí tenemos nuestro plato de bacalao con patatas rosti y con huevos que puede decirse que es un bacalao a brás al estilo de congelados J.Romero me he echado aquí un poquito lo voy a probar a ver, como está mmm, que bueno oye jolín que rico está, oye no sé ni por donde grabo mmm buenísimo buenísimo, buenísimo lo recomendamos aquí en congelado el J.Romero Mercado de Vicálvaro Local 20 podéis venir a comprar el bacalao es la venta sagranel y las patatas rosti también esperamos que os haya gustado esta receta que me he inventado y mira que está muy buena os animo a que la preparéis un besito muy grande chao